Envidias, problemas laborales, problemas familiares, malas vibras, enfermedades desconocidas, limpias y despojos, riegos, sacasal, endulzamientos, amarres, rechazos, maltratos, desprecio. Si pares, Oteri, la magia en tu futuro y tu futuro en la magia. 100% cambiando tu destino. Levante tu teléfono y haga la cita que cambiará y abrirá tu camino. ¡Gracias!